Desde México Grupo Maravilla Si es la cumbia mi amor Ansias de amarte Preso de ti Me tienes a mi Por tu forma de amar Que me hace vibrar Tu cuerpo sensual Que me incita a la mar Tus manos tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme tu cuerpo Y sentir tu aliento Desde México Para el mundo La cumbia fina Mi amor Te amo Te amo Beso de ti Me haces sentir Al besarme así Me seduces a mi Tu cuerpo sensual Tu cuerpo sensual Que me envuelve a la mar Tus manos tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de llenarme de llenarme de ti Perderme tu cuerpo Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte De llenarme de ti Perderme en tu cuerpo De llenarme de llenarme de llenarme de llenarme de ti Tus manos tu boca Tus manos tu boca Que a mi me provocan Ansias de amarte De llenarme de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Y sentir tu aliento Ansias de amarte